Feria Rural, entrevistamos a varios emprendedores, en este caso vamos con el primero, hablamos de Patricio de Taco y Lija, quien siempre nos da un informe, conocedor de lo que es la Feria Rural, nos da un informe previo a mostrar sus productos. Estamos en este caso en Taco y Lija. Patricio, ¿cómo va? ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo anda la Rural? Vos que siempre nos das un informe. Bien, 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 por ser la primera del año, salvo que es media flojita, en cuanto a cantidad de puestos y cantidad de público, aparte los eventos que hay en la ciudad también, nos quitan un poquito de gente, en mal tiempo también nos quitan un poquito de gente, pero bastante bien, bastante bien. Bueno, contanos un poquito sobre tus productos, que siempre te venimos a ver, de los materiales que vos ofrecés en la Feria Rural, que sabemos que estás trabajando incluso para los colegios, para las escuelas, tu producto evidentemente ha sido catalogado ya como un producto noble, por lo tanto ya la madera es noble, ¿no es cierto? Y la terminación que vos le das, bueno, contanos, ¿qué hay cuando la gente viene acá a la Rural o cuando te va a ver a tu casa? ¿Qué cosas tiene? Bueno, tiene lo clásico ya, en taco y lija, que son las sillas y mesas para chicos, en varios tamaños, colores, colores nuevos que vamos implementando siempre, después, bueno, los taburetes, lo de siempre, banquitos, reposeritas, reposeras playeras, hay un escritorio como ese que tenés al fondo, ese es un escritorio nuevo que lo hice el otro día, para ver, para mostrar una cosa nueva más, y siempre lo mismo va, siempre lo mismo, van saliendo cosas nuevas, lindas, y como salen cosas lindas se venden, por supuesto. Patricio, contanos, por ejemplo, esta mesita amarilla con las dos sillitas, ¿qué valor tiene para la gente de Cañuelas? Esa está en 250 pesos el jueguito. O sea, notamos que es una madera gruesa, ¿no? Es buena, 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 buena medida, es dos pulgadas por una, con asiento de tres pulgadas por media, media pulgada de espesor, están todas atornilladas y encoladas, están bien, están muy bien hechitas. La mesa también es de dos pulgadas por una, y tapa de nueve milímetros, de fibra. Bien, la mesa bien lijadita, bien pintadita, con mucho brillo. Con mucho brillo, exactamente. Tratamos de que la vista esté ahí en el brillo, aparte de que están bien hechas. Espectacular, espectacular, como queda la sillita, la nena de la sillita. Somos de Cañuelas. Mirá vos. Mi mamá está, y me preguntale, y si querés, a vos. Bien, perfecto. Bueno, espectacular, Patricio. Bueno, ¿dónde te encuentra la gente? Contale a la gente dónde estás, además de la Feria Rural, ¿no? Además de la Feria Rural estamos en mi casa, en mi domicilio, Perú 462, el barrio Los Aromos. Un teléfono, Patricio. Aquí tenés el fijo, el 423-824, y si no tenés un celular, 011-15-55-61-1222. Ese es el mío. Bueno, Patricio, nos estamos viendo en la próxima, y ojalá que sigan los éxitos. Gracias, Daniel, igualmente para vos. La pena y la que no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, y hoy penó porque te vi.